con esta tercera tanda, tercera tanda de cuarenta minutos. Entonces, platicábamos de lo que es el procesamiento histológico del cartílago en general, que es un tejido que tiene un procesamiento muy interesante porque genera una especie de artificios en su matriz, ¿verdad? Les dije que el cartílago yalino y el cartílago elástico cuentan con una cubierta externa llamada pericondrio, periperiferia, que se compone de colágeno vascularizado, sí, muy vascularizado, sí, que tiene una porción externa fibrosa y una porción interna celular, en donde estaban unas células con núcleos alargados, como si fueran núcleos en forma de puro, ¿sí? Algo que se me pasó mencionarles aquí que es importante. Es que en esta parte, o en esta región celular interna del cartílago, vamos a encontrar las células cóndorprogenitoras, las células que sirven como células madre, pero también vamos a encontrar a otra célula muy importante, se llama chondroblasto. El chondroblasto no presenta, ¿sí? No presenta la formación del artificio como el chondrocito, más o menos para que me entiendan, ¿cuál es el ciclo de maduración que tienen las células del cartílago? Bueno, pues entonces, ¿quién origina a quién? O el chondroblasto es diferente, el chondrocito es diferente, ¿qué es cada cosa? O sea, hagan de cuenta que el ciclo es así. Primero, chondroprogenitora, luego la chondroprogenitora origina el chondroblasto, luego el chondroblasto, pues es una célula muy activa, pero es considerada inmadura todavía, y empieza a producir matriz de cartílago, de hecho, la misión del chondroblasto es producir matriz, matriz cartílago, y llega un momento en donde el chondroblasto ya terminó su misión, y ¿sabes qué? Ya me voy a jubilar, ya me voy a descansar, y el chondroblasto se mete a la matriz del cartílago, y de ser chondroblasto se transforma en chondrocito, entonces el chondroblasto pasa a ser chondrocito, y el chondrocito queda encerrado en este espacio de artificio que se llama laguna, laguna de chondrocito, ¿sí? Obviamente aquí está por fuera lo que es la matriz, ese es más o menos el ciclo de cómo va el crecimiento del cartílago. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, vamos a describir entonces las características de los principales tipos de cartílago, cartílago y alino, el más común de los tres, aquí están sus localizaciones, en la nariz, extremos ventrales de las costillas, anillos traqueales, el cartílago que tienen los bronquios, ¿sí? Las superficies articulares de las diartrofis, de las articulaciones móviles de nuestro cuerpo son de cartílago y alino. Más aún, este cartílago lo encontramos, ¿sí? En la formación de los huesos largos en la etapa embrionaria, ¿sí? Los huesos largos, como el húmero, como el fémur, tienen primero un molde de cartílago en miniatura en el embrioncito y este posteriormente se osifica, ¿sí? Y más aún, la placa de crecimiento o la fisis, está ahí en la metáfisis, también se conforma de cartílago y alino. ¿Sí? ¿Cómo se forma el cartílago en la vida embrionaria? En la vida del embrión, el cartílago y alino se forma a partir del mesenquima, ¿sí? El mesenquima es el tejido conectivo del embrión. Entonces, este mesenquima, ¿sí? Este mesenquima, las células se diferencian directamente a células con droprogenitoras y con condroblastos y se empieza a producir cartílago. Estos sitios de formación de cartílago se les llaman centros de condrificación, ¿sí? Aquí está. Las células progenitoras o con droprogenitoras se diferencian a condroblastos. El condroblasto es una célula inmadura, pero bien trabajadora, bien activa, produce matriz, mucha matriz. Obviamente la del cartílago, como dijimos, se le llama también condroide, matriz condroide. Y aquí está. Cuando el condroblasto termina su chamba y se va a jubilar, se mete a la matriz del cartílago y se queda atrapado en lagunas y pasan a ser condrocitos. Y aquí está. Los condrocitos permanecen dentro de las lagunas y en ocasiones se asocian con otros condrocitos formando grupos. Algunos textos dicen que grupos de cuatro. Hay algunos textos de histología que dicen que sean dos o más, ya se considera grupo. Bueno, estos grupitos de condrocitos que se quedan ahí juntitos, compartiendo la matriz, se les llaman grupos isógenos. Entonces, cuando se elabora la matriz del cartílago, la elaboración de la matriz del cartílago o la síntesis de la matriz del cartílago se puede dar de la periferia o se puede dar dentro del cartílago. Pues obviamente la más abundante es la de la periferia, la que viene de los condroblastos. Este patrón de crecimiento del cartílago se le llama crecimiento aposicional. Mientras que los condrocitos cuando están en las lagunas, en los grupos isógenos, pueden producir también poca cantidad de matriz condroide, pero ya más escasa. Este patrón de crecimiento se le llama interterial. Ahora sí, tenemos las imágenes con la metoxilina y eosina para que vayan distinguiendo. Este sería el pericondrio, miren. De hecho aquí está la, esto es la porción fibrosa, de hecho aquí está un vasito sanguíneo, miren, vean el pericondrio si es vascular. La porción celular del pericondrio sería esta de aquí, miren, aquí es donde se alcanzan a ver estas células con núcleo en forma de puro. Aquí es donde estarían entonces las condroprogenitoras y los condroblastos. Y miren, acá están los condrocitos, miren. Quedan muy chistosos dentro de las lagunas, miren. Y vean cómo forman grupitos, miren, por ejemplo, este es un grupito de dos. Este es un grupito de cinco, miren. Todos estos grupitos se les llaman grupos isógenos. Miren, otro grupo isógeno, otro grupo isógeno, grupo isógeno, grupo isógeno, grupo isógeno. Obviamente por fuera pues está la matriz del cartílago que es la matriz condroide. De los patrones de crecimiento, se dice que el crecimiento intersticial es el que suele darse en el cartílago de las articulaciones, al igual que en las placas de crecimiento, ¿verdad? Suele tener un patrón de crecimiento predominantemente intersticial en donde el condrocito produce el cartílago y va expandiendo la matriz. Y el resto del cartílago de otros sitios como el cartílago traqueal, cartílago de los bronquios, algunos cartílagos laringios, el patrón de crecimiento es principalmente por aposición, crecimiento posicional por los controblastos. Células de importancia que ya lo mencionamos, condrogénicas o condroprogenitoras, como le quieran decir, condroblastos y condrocitos. Entonces las condroprogenitoras pues derivan del mesenquima, pues lo que les decía en los centros de condrificación, y son las que se diferencian a condroblastos. Pero hay algunas teorías que dicen que las células condroprogenitoras pueden originar células de hueso. Por eso estos tejidos están muy relacionados. Hay algunas situaciones o en algunas investigaciones se ha visto que estas células pueden tener esa capacidad de tener diferenciación hacia células progenitoras de hueso. Y las células progenitoras de hueso igual. Aquí está. Entonces condroblastos derivan de las células condroprogenitoras, ¿verdad? Los centros de condrificación en la vida embrionaria, ¿sí? Y ya cuando terminan su misión, se transforman en condrocitos. Ven como dice aquí, los condrocitos son condroblastos rodeados de matriz. Los que fueron alguna vez condroblastos y ya se fueron a descansar. Y esto es lo que tú se ok, vamos a continuar. Este les decía, esta es lo que la parte que les comentaba, en el procesamiento histológico en los condrocitos ocurre un fenómeno muy interesante, ¿sí? Un artificio de encogimiento y de formación, por eso se ven así en las lagunas, ¿sí? Fenómeno que solamente se presenta en los cártilas. Aquí está, matriz del cartílago yalino, principalmente colágena tipo 2. La matriz se subdivide en dos regiones. La matriz territorial, que es la que está alrededor de cada laguna de condrocito, y la matriz que queda por fuera de los grupos isógenos que se le llama interterritorial. Ahí les va, una imagen de cartílago propiamente dicho, de la matriz. Vean, aquí está la matriz condroide. Este sería un grupo isógeno. Grupo isógeno. Aquí están grupitos de dos, grupo isógeno, grupo isógeno. Entonces, la matriz que rodea inmediatamente a cara condrocito, ¿sí? Se le llama matriz territorial, y la que queda por fuera de los grupos isógenos, como esta que les estoy señalando aquí, se le va a llamar interterritorial. Otra imagen de cartílago yalino. Aquí estaría lo que es el pericondrio. De este otro lado también hay pericondrio. Y vean, esta es la matriz, la matriz propiamente dicha del cartílago, con todos los condrocitos en sus lagunas, formando grupos isógenos. Luego tenemos al cartílago elástico. El cartílago elástico, pues, lo encontramos en el pabellón de las orejas, ¿verdad? Condutos aditivos externos e internos en la región de la epiglotis, y en el cartílago laríngeo cuneiforme, ¿sí? ¿Qué es la diferencia de este cartílago al otro? Bueno, pues, le da la propiedad de que este cartílago puede deformarse, puede deformarse por deformar su estructura y regresar a su posición original gracias al componente elástico. Entonces, tanto el pericondrio como la matriz del cartílago están reforzadas por fibras elásticas. Otra característica, la cantidad de condrocitos aquí es mayor, tiene muchísimos condrocitos, y al haber muchos condrocitos van a tener muchos grupos isógenos. Acá estaría lo que es el pericondrio, acá arriba en la imagen, vean la matriz propiamente dicha del cartílago, está repleta, repleta de condrocitos, y lo que está señalado con las flechas negras, de hecho aquí está, una, y acá está otra, que pueden ver estos filamentos, estos filamentos, este material filamentoso más murado corresponden a las fibras elásticas que refuerzan el cartílago. Obviamente, si esto yo le hago un bangesón, le hago una orceína, pues sí, lo vamos a poder ver bien padre, verdad, el arreglo de la fibra elástica. Vean, esta es con la técnica especial. El componente de la fibra elástica se observa con una coloración azul intensa. Todas las lagunas, lagunas de condrocitos, acá estaría el pericondrio de este lado, todo esto de acá está el pericondrio, sí, y les digo muchísimos grupos isógenos, muchísimos condrocitos. Luego tenemos el cartílago fibroso, a diferencia del cartílago elástico y alino, el fibroso no tiene pericondrio, su matriz solamente tiene colágena tipo 1, pues lo encontramos en los discos intervertebrales, en las ínfices del pubis. La teoría dice que los condrocitos que lo conforman surgen de fibroblastos que están en la periferia, es la teoría que se tiene, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo le hicieron los condrocitos para llegar ahí? Se dice que los fibroblastos fueron los que los originaron, fibroblastos periféricos de la zona, porque en realidad no hay un pericondrio que se le estudie. Muy característico, los condrocitos son muy escasos, muy muy escasos, de hecho vamos a encontrar pocos grupos isógenos, la mayoría de los condrocitos tienden a acomodarse a manera de filas o hileras, como si estuvieran formando filitas de condrocitos, más que grupos isógenos, la matriz entonces es muy abundante y está más solo el tejido. Vean, el arreglo de los condrocitos formando patrones en hileras de células, patrón en fila en hileras y la matriz por fuera. Entonces este es fibrocartílago o cartílago, fibroso. Ok, eso es en relación a cartílago, a ver, ¿dudas? Creo que no. Ok. Pues vamos a seguir, vamos a platicar ahora de lo que es la estructura del hueso. Otro, tejido conectivo especializado. Aquí está, miren, vean el hueso, que es un marco estructural principal para el apoyo y protección de órganos. Sirven como palancas para los músculos, pues definitivamente, clave en el reservorio de minerales. Y a lo mejor algo que no le prestamos mucha atención, pero que también es súper importantísimo el hueso, nada más y nada menos que nuestra reserva hematopoyética, nuestra reserva de células madres de la sangre, está guardada en el hueso, en la médula ósea. Aquí está, así a grosso modo, la estructura del hueso. Yo creo que ustedes reconocen perfectamente al hueso dos regiones de interés muy importantes. La porción externa, muy sólida, compacta, que sería la cortical del hueso, que es la que está aquí toda en color amarillo. Obviamente, todo está en color amarillo, abajito está el periósteo, un tejido muy vascularizado y con muchísimos nervios. De hecho, de la mayor parte de lo que duele o da la percepción de intenso dolor cuando hay una fractura, es la ruptura del periósteo, que el periósteo está, pero repletísimo de nervios y muy vascularizado. Les digo, sigue la cortical rígida y luego viene la cavidad medular, que en esta parte del hueso tiene una forma característica, como si estuviéramos observando esponjita, como si fuera esponjita, patrón en esponja, pero se llama también hueso poros, ¿verdad? Pero bueno, dentro de la histología del hueso, pues vamos a platicar primero de las células, vamos a platicar de la matriz y luego vamos a ver la estructura del hueso. La estructura del hueso nos vamos a concentrar en la cortical, en la capa externa. El hueso medular, el hueso trabecular, no lo vamos a mencionar, en realidad la estructura del hueso simplemente es a manera de espículas, espículas y trabéculas, que son espículas, es como si fueran ramitas de una, ramitas que van en muchas direcciones y como ese es el único patrón, pues no, no, no tiene mucho de dónde escarbar, es muy rápido para entender, pero la cortical sí tiene un arreglo y una estructura característica que lo vamos a ver. Entonces, vamos a conocer un poquito más de esto. ¿Cómo estudiamos el hueso nosotros? El hueso nosotros, pues de inicio, saben que es una estructura rígida, dura, pues obviamente no lo podemos procesar así en la técnica histológica, hay que de alguna u otra manera quitarle las sales minerales. Uno de los métodos para poder observar el hueso es un método que se le llama método por descalcificación. Sí, nosotros, bueno, antes de que lo llevemos a este método, el hueso, como cualquier otro órgano que se va a estudiar en histología, pues ya saben ustedes, de inmediato se fija en formol, sí, de inmediato se fija, se fija en formol y posteriormente, ya que estuvo un tiempo en formol, lo pasamos a un agente descalcificador, principalmente ácido nítrico, 3%, 5%, ahí sumergimos el hueso para que se puedan extraer, se puedan extraer las sales minerales y solamente nos va a quedar el componente orgánico, ¿sí? Entonces, cuando yo observo un hueso tratado por descalcificación, pues las imágenes que me van a generar, porque extraigo los minerales, pues voy a ver solamente el componente orgánico, y ahora sí, el hueso yo ya lo voy a poder cortar con una navaja de microtomo, pero obviamente aquí el truco es que ustedes lo metan al descalcificador, lo dejen un tiempo, un día, dos días, tres días, cuatro días, dependiendo el hueso, y ya ustedes conforme van pasando los días, pues con una navaja de bisturí, van sintiendo la consistencia, poco a poco se va ablandando, hasta que de plano se puede cortar. Ya cuando se puede cortar con la navaja de bisturí, ahora sí, podemos decir que ya ese hueso ya está listo para procesamiento, ¿sí? Entonces aquí nomás es una imagen en panorámico, esta sería la cortical, este sería lo que es el hueso medular o hueso esponjoso, en método tratado por descalcificación. Esta es otra forma en la cual podemos estudiar el hueso, hay una forma en donde el hueso nosotros lo podemos desgastar con una especie de lije especial, rebajarlo, como si lo estuviéramos tallando, y dejarlo en una estructura muy delgadita y poderlo observar con el microscopio, ¿sí? Nos genera una imagen en color de tono café o marrón, ¿sí? Esta imagen se le llama, o este método se le llama método por desgaste, método por tallado. Este método, pues es más que todo demostrativo, pero en realidad para el estudio del hueso, incluso para las enfermedades del hueso, el método, ahora sí que gol estándar, el de oro, para poderlo estudiar, es el método por descalcificación. Vamos a platicar entonces de los componentes celulares que tiene el hueso. Igual que en el cartílago, tenemos progenitoras, células madre, que aquí se van a llamar osteoprogenitoras. Luego tenemos la célula activa, que es el osteoblasto, o inmadura, y luego la célula que se torna inactiva y que se va a descansar, que se le llama osteocito. Entonces el patrón de diferenciación es muy parecido al del cartílago. Le agregamos otro grupo celular, que este sí tiene un origen diferente y viene de la médula ósea. No origina embriológicamente ahí, migró de la médula ósea, que son unas células gigantes llamadas osteoclastos, que son importantes en un proceso que se llama reabsorción del hueso. Ahora sí, tenemos el segundo componente del hueso, que sería la matriz. La matriz del hueso también se le llama matriz osteoide, ¿sí? Así como en el cartílago era chondroide, aquí es osteoide, así como se escucha, o matriz ósea. Muy llamativo, la matriz del hueso tiene componentes orgánicos e inorgánicos, porción inorgánica, se conforma principalmente por calcio y fósforo, ¿sí? Son cristales de fosfato de calcio. Estos cristales de fosfato de calcio, ¿sí? Forman, ¿sí? Una especie de cristalitos llamados de hidroxiapatita, ¿sí? Son cristales de hidroxiapatita. Vean, entonces, el componente inorgánico, ¿verdad? Cristales de hidroxiapatita, estos se asocian al componente orgánico para poder dar una dureza y una fuerza mejor al hueso. Se necesita esta conjunción, componente inorgánico y orgánico. El orgánico es principalmente colágeno tipo 1. Dentro de los componentes orgánicos, a lo mejor ese 4% que le resta a los componentes orgánicos, prácticamente el 96% es colágeno tipo 1, pues le agregamos algunas glucoproteínas, como la osteocalcina, la osteopontina, osteonectina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ya es un volumen menos. Aquí está, células del hueso, células osteoprogenitoras, entonces, estas son las que derivan del mesénquima, ¿sí? Derivan del mesénquima y las células progenitoras o las células madre las vamos a encontrar en la capa interna del periósteo o los podemos encontrar también en el endósteo. Yo creo que este concepto de periósteo y endósteo si lo ubican ustedes, todos los huesos lo tienen, ¿sí? Por fuera de la cortical, periósteo, por dentro de la cortical, el endósteo. Las células progenitoras tienen la capacidad de diferenciarse a osteoblastos. Pero también el mismo fenómeno que pasaba con la cartila, tiene la propiedad de poder ser condrogénicas también, de poderse diferenciar en elementos cartilaquinos. Por eso le digo que estos dos tejidos comparten esa propiedad. Entonces, el ciclo es osteoprogenitora y luego sigue osteoblasto y después del osteoblasto sigue el osteocito. Aquí está. El osteoblasto entonces deriva de células osteoprogenitoras. Tienen a su cargo que la síntesis de los componentes orgánicos. Entonces, el osteoblasto va a estar bien, bien metido para producir matriz, matriz orgánica, colágena tipo 1. Las membranas celulares de los osteoblastos están ricas en una enzima llamada fosfatas alcalina. Cuando hay mucha formación de hueso, esta enzima se libera y obviamente pasa al torrente sanguíneo y nosotros la podemos medir. Hay algo algunas enfermedades que propician mucha producción de material de hueso y si nosotros medimos la fosfatas alcalina y si hay mucha producción de hueso, esta se eleva y es porque se deriva de las membranas del osteoblasto. Aquí tenemos una imagen para que vean estas con neocina, obviamente método por descalcificación. Aquí está, como ve, osteoblastos. Esta sería un pequeño segmento de matriz de hueso que se está produciendo. No se les olvide, si es método por descalcificación, pues el hueso se va a pintar prácticamente rosa, porque el componente que se nos queda es colágeno tipo 1 y el colágeno rosa es eosinófilo con hematoxilina y osinófilo. Entonces aquí se pueden ver los osteoblastos. Más, miren, vean acá una laguna, una laguna de hueso formado y en la periferia, miren, todos estos que están en la periferia son osteoblastos. Todos estos, miren, están produciendo hueso. Esta es una imagen de un centro de osificación en el hembrío. Miren, aquí está la B de hueso en inglés, miren, entonces esta es la matriz y miren, aquí están hasta numeraditos, numeraditos los osteoblastos. Tres, cuatro, cinco osteoblastos seguiditos, miren. Y acá arriba, con un núcleo alargado, medio en forma de puro, está una célula osteoprogenitora. Estas son más difíciles de encontrar, pero las podemos observar también asociadas ahí cerquita donde están los osteoblastos, les digo, en el periósteo con el endosteo. Entonces, el ciclo es, el osteoblasto se torna activo, produce matriz, llegó un momento que ya completó su ciclo, dijo, no, pues ya, ya me volví viejito, ya me cansé, ahora sí me voy a jubilar y paso a ser una célula madura, que ya se va a descansar, que ya tiene una actividad metabólica muy reducida y se queda dentro de una laguna. Entonces, el osteoblasto pasa a ser osteocito. El osteocito se mete o penetra la matriz del hueso y se aloja en una pequeña cárcel, en un pequeño espacio que se llama laguna de osteocito. Y ya queda dentro de la matriz ósea calcificada. Y ustedes van a decir, oiga, y si ya quedó dentro de la matriz ósea calcificada, ¿qué va a pasar con el osteocito? Pues ya se quedó ahí. Ya no se va a poder desplazar, ya no se va a poder mover, ya no va a poder hacer nada, va a quedar encerrado en esa pequeña cárcel que se llama laguna. Usted va a decir, oiga, pero ¿cómo se alimenta? ¿Cómo respira? Bueno, en este proceso de formación de la laguna, este osteocito labró túneles, generó túneles entre la matriz del hueso para poder emitir sus tentáculos de citoplasma y poder captar nutrientes o eliminar desechos, ¿sí? Estas pequeñas prolongaciones, túneles que comunican a osteocitos con otros osteocitos o incluso con vasos sanguíneos se les llaman canalículos. Entonces, ya con esto yo me puedo dar cuenta que el hueso es una estructura completamente dinámica, o sea, viva. O sea, no porque esté duro, el hueso está muerto. No, 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 el hueso es una estructura viva completamente tan es así. Miren, aquí les va la imagen, vean. Aquí están todos los osteocitos que están dentro de su espacio, de su laguna. Obviamente este es un método por descalcificación, vean, aquí están los núcleos en morado, ya saben, la matriz del hueso en color rosa, geosinófila, y llama la atención este canalito que está aquí. Este canalito es un vaso sanguíneo. Entonces, todos los osteocitos tienden a comunicarse entre sí y más aún se comunican con el vaso sanguíneo para poder jalar nutrientes, ¿sí? Entonces, ustedes van a decir, ay, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, les voy a poner una imagen con un mayor acercamiento, con una técnica de hueso por desgaste, método por desgaste, en donde sí se pueden alcanzar a ver los canalículos. Ustedes van a ver como toda una telaraña de conexiones que hay entre ellos. Hasta de aquí se ven simples, olvidados en su laguna, sí están fuertemente comunicados por sus canalículos, y obviamente con el vaso sanguíneo para jalar nutrientes. Ahora, vean, está muy interesante, método por desgaste. También, este es el vasito, miren, miren, este es un osteocito, 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 y vean, cada uno de ellos sobresalen un material filamentoso como si tuvieran pelos, yo creo que pueden verlo y dicen, ay, parece que tienen pelitos, miren, todos esos pelitos son los canalículos, y vean, vean hasta dónde dan, miren, hasta el vaso sanguíneo para poderse comunicar, sí, es muy interesante, entonces, estos canalículos permiten esta comunicación. Aquí está, las prolongaciones citoplásmicas de los canalículos permiten establecer uniones de intersticio, uniones comunicantes, sí, transporte de nutrientes, transporte de metabolitos, ¿verdad? De hecho, esta es una imagen con el microscopio electrónico de un canal de un, de una laguna, fíjense, aquí está la L en la laguna, aquí está, miren, este de hecho es el núcleo del osteocito, estos son los canalículos, miren, con las flechas, que se labran entre el hueso, incluso entre los canalículos se ve cómo se emiten los tentáculos, de hecho aquí, este es un capilar, es un vaso sanguíneo, vean cómo está emitiendo el tentáculo para perforar, labrando este túnel, el hueso, y poder estar jalando nutrientes del vaso sanguíneo, sí, esta es una imagen con el microscopio electrónico de una laguna. Luego tenemos a los osteoclastos, pues los osteoclastos son células consideradas células gigantes, sí, pueden tener un tamaño de hasta 150 micras, con muchísimos núcleos, hasta 50 núcleos, ¿verdad? Un citoplasma intensamente rosa, y bien móviles, son células bien activas, se desplazan a lo largo del hueso para todos lados. Muy interesante, estas células no se originan de aquí del hueso, vienen de otro tejido, sí, vienen de la médula ósea, y estas celulitas tienen a cargo una misión muy importante que se llama la reabsorción ósea, reabsorben el hueso, carcomen el hueso, para poderlo estar remodelando. Entonces, solemos ubicarlos en algunos sitios en el hueso, que fueron como huequitos, que se les llaman lagunas de hauchip, y cuando vemos un osteoclasto dentro de una laguna de hauchip, lo más seguro es que el osteoclasto está trabajando, está reabsorbiendo hueso. Aquí está una imagen de osteoclastos, miren, miren cómo son células de gran tamaño, gran citoplasma rosa, con muchísimos núcleos, muchísimos, cuenten los que quieran, miren, aquí está otro, acá están los más chiquitos, este más pequeñito, miren este de acá, pero este es el más llamativo. Esta es una imagen, método por descalcificación, aquí está lo que es el hueso en color rosa, miren, ¿qué son las lagunas de hauchip? Los sitios donde se está reabsorbiendo hueso. De hecho, con las flechas están señalados los osteoclastos, miren, este es un osteoclasto, este es otro osteoclasto, este es otro osteoclasto, miren. Pero lo chistoso de las lagunas de hauchip es que se observa cómo el osteoclasto está reabsorbiendo, está haciendo huecos, miren, genera como si fuera una especie de mordida, como si estuviera mordiendo el hueso, miren, esa es la laguna. De hecho, la laguna tiene un patrón característico, como si fuera una mordida de manzana, para que me entiendan. Lagunas de hauchip. Esta es una imagen con la microscopía electrónica, para que vean cómo tiene muchos núcleos, muchos núcleos, y vean aquí asociado el hueso y vean cómo, miren aquí, aquí está reabsorbiendo, está carcomiendo el hueso. Muy interesante esto. Entonces, esto es en relación a los componentes celulares del hueso. ¿Cuál es la estructura del hueso? Y ahora sí, regresando. Fíjense bien. Estos conceptos ya los conocen. El hueso denso, compactado en la superficie exterior, es a lo que se le llama cortical, es el hueso compacto. La porción que queda del hueso en el centro, conformado por trabéculas, espículas, y que da un aspecto como si fuera una esponjita, llena de poros, se le llama así, hueso esponjoso o hueso poroso. Y les digo, en el caso de la estructura del hueso, esponjoso, pues no tiene mucha ciencia, por eso no lo tocamos en tema, en la descripción histológica, porque simplemente son espículas y trabéculas, espículas y trabéculas son como si fueran ramitas de un árbol. Y estas van en muchas direcciones en la que ustedes quieran. Entonces no tiene un arreglo, un patrón característico. Por eso, pues prácticamente no lo revisamos. Vean, la imagen de lo que es la cortical. Esta sería lo que es la médula. Todo lo que es la médula. Lo que es el patrón esponjoso del hueso. Vean, aquí en una imagen, en el mismo esquema que les puse al principio de la clase, miren, esta sería entonces la cortical, el hueso esponjoso en color café. En este esquema, vean cómo son múltiples espículas y trabéculas interconectadas, nada más, y en el espacio, pues obviamente queda la cavidad medula. Aquí está, esta sería la cortical. Esta sería la región medular. Método por descalcificación. Ahora, ¿cómo es la estructura del hueso? La estructura del hueso, que es la que vamos a estudiar y la que es importante, porque ésta sí tiene un arreglo histológico, es la cortical, el hueso compacto. El hueso compacto se acomoda a manera de sistemas de láminas. Son cuatro sistemas de láminas. Láminas de hueso compactado, que lo rodean por completo en el exterior, lámina circunferencial externo. Láminas de hueso que lo rodean por todo el interior, lámina circunferencial interno. Estas prácticamente nos ocupan menos del cinco por ciento de la cortical. Y luego tenemos las osteonas. Estas sí nos ocupan más del noventa por ciento del grosor de la cortical. ¿Qué son las osteonas? Pues son las unidades morfológicas, las unidades básicas morfológicas del hueso compacto. ¿Qué representan las osteonas? Son sistemas de láminas concéntricas, como si fueran láminas a manera de capitas de cebolla, y en el centro queda un conducto. Ese conductito se le llama canal de Havers, o sea, lo vamos a ver. Y por fuera de las osteonas nos quedan grupitos de láminas que no pertenecen ni a una ni a otra. Como quedan entre ellas, se les llaman interstiles. Sí, aquí está. Entonces, en el centro de la osteona, que les digo, es la unidad básica morfológica de la cortical, son láminas concéntricas, como si fueran capitas de cebolla, en el centro queda un canal o un túnel. Este túnel se le llama canal de Havers, o canal Haversiano. Obviamente, por aquí viaja una estructura neurovascular, un vaso, nervio, una arteria, veninervio. Y estos canales siguen el eje longitudinal del hueso. Pero también estos se conectan entre sí, siguen el eje longitudinal del hueso, pero también se comunican entre sí de manera transversal, y esta manera transversal sería por los conductos de Volkman, se llaman de Volkman. Aquí tenemos ya la imagen para que vean ustedes, sí, vean estas láminas que rodean por completo la estructura externa del hueso, esta sería la lámina circunferencial externa, vean estas, por ejemplo, estas rodean por completo el interior del hueso, lámina circunferencial interna, y vean, todo el resto lo conforman estas estructuras ovaladas de láminas concéntricas con un centro hueco, esta es una osteona, otra osteona, otra osteona, otra osteona, y por el centro va este canalito, que sigue el eje longitudinal del hueso, este canalito se llama canal de Havers, sí, bueno, estos mismos canales de Havers se comunican de manera transversal por canales que se les llaman de Volkman. Vean, este ya es con un método por descalcificación, esta sería una osteona, otra osteona, vean otra osteona acá, vean esta osteona que está así como que media deformadona, en el centro va canal de Havers, 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 y todos estos puntitos que se observan aquí en las láminas concéntricas de hueso que forman capitas de cebolla, todos estos puntitos representan osteocitos, sí, osteocitos, puros osteocitos. Vean, este es un método por desgarro, en el centro, canal de Havers, y vean, aquí están todos los osteocitos en sus lagunas, y obviamente lo que señalan las flechas son que los canalículos que ya les decía, esos túneles que les permiten a los osteocitos, perdón, comunicarse entre sí y poder obtener nutrientes del conducto de Havers, y vean el arreglo a manera de láminas concéntricas. Vean, este es un método por desgaste, igual, vean, el patrón de arreglo de las láminas concéntricas de un lado, láminas concéntricas del otro, este es un canal de Havers, canal de Havers, y vean cómo se comunican de manera transversal, este sería entonces un canal de volumen, canal de volumen, van de un lado y van del otro lado. Esta es la parte de listogénesis del hueso, que de hecho ya en esta nos vamos a quedar. Vamos a continuar con la formación de hueso a partir de los dos mecanismos que ustedes ya habrán escuchado, osificación intramembranosa y osificación entrocontral. Luego viene cómo crece el hueso, y creo que algo en relación a las hormonas o a las sustancias que dependen del hueso, ya para terminar. Entonces, en esta nos vamos a quedar, ya nada más me pongo de acuerdo con jefes de grupo para continuar la siguiente semana. Ya nada más nos quedaría pendiente este pedacito y músculo. ¿Vale? También nos vemos hasta luego, muchachos. Hasta luego.